Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Gabriel Lima, soy Vocal Coach y en el día de hoy vamos a estar analizando y reaccionando a el mariachi Vargas de Tecalitlán interpretando la canción El Pastor. Muchos fueron los comentarios y mensajes en redes sociales pidiendo que reaccione al mariachi Vargas y en esta ocasión está con la Orquesta Filarmónica de Querétaro. Me encantan los mariachis, como ya saben, me encantan las orquestas. Así que me imagino que es la combinación perfecta. No perdamos más tiempo y vamos allá. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor, vamos a ir segmentando y analizando de a poco. La Orquesta Filarmónica de Querétaro Guau, por favor, esos violines y los flautines esos, qué hermoso se escucha esa flauta, divino. Ahí por lo que veía está la filarmónica por detrás, creo, y el mariachi adelante, ¿verdad? Me encanta esta combinación de instrumentos, se escucha perfecto, perfecto, súper armonioso, impecable. Guau, qué lindo color de voz, qué brilloso, divino. Tenor ya arrancó muy alto, imagino que es tenor, porque está súper livianito, si bien está muy agudo, está muy liviano, no le está costando nada. Y la utilización de los flips ya hizo como tres, haciendo una desconexión de pecho a cabeza, como si fuera un yodeling marcando ese cambio de registro. Súper sencillo para él, súper cómodo, lo tiene muy natural. Vamos citando sus quedas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas, como si fuera un hechizo. Muy linda la historia, aparte diciendo que va el pastor tocando la flautita y todas las ovejas atrás, divino, divina la imagen. El flautín El pastor Muy interesante este pasaje que hace. No sería falsete porque no está teniendo aire, es como una voz de cabeza, digamos. Y lo que me encanta es que está haciendo un word painting, en este momento está hablando del flautín del pastor y el sonido que está emulando nos hace pensar en un flautín. Me encanta. Los flips, la facilidad que tiene con los flips, tenemos que mencionar, pasa de un registro al otro constantemente, que es algo que escucho mucho en México. Me parece que se utiliza mucho el tema flip naturalmente, porque lo tienen todos como muy natural y se escucha divino como si fuera un efecto vocal que se utiliza muy naturalmente. Quiero mencionar esto de lo hermoso que se escucha a la orquesta y cuando se une el mariachi todavía le da eso que levanta, qué bien, qué bien, qué bien que están compaginados, qué hermosura. El pastor llama de vuelta, pues el sol se está ocultando, bajo escrito por la cuesta, para guardar su rebarrio, con su flautín va llamando, una a una sus ovejas. Están compaginando sus goces y sus tristezas. Bien, lo que hay que marcar es el soporte de aire que tiene es impecable, no solo por las frases larguísimas que hace cuando está haciendo esa voz de cabeza, que recién la escuché con un poquitito de aire, lo que podríamos quizá calificar como falsete de vez en cuando, de acuerdo a la intención que él quiere darle. Pero aparte de esas frases largas, lo que es la estabilidad de la nota que está dando y luego el vibrato súper regular, lo que nos dice que el apoyo, el soporte que él tiene es magnífico, es algo que lo tiene súper estable, súper entrenado y se escucha impecable. Un do sostenido cinco, impecable. Un do sostenido cinco, impecable. ¡Guau! ¡Fa sostenido cinco! Pero con una liviandad, una ligereza, una hermosura, me encantó. Déjenme volver. así wow wow y que hermosura toda la orquesta y todo el conjunto, el mariachi junto con la orquesta es esto es una pieza pero impecable es una obra de arte, es una hermosura la música se escuchaba impecable, se nota que los músicos son súper talentosos también porque se escuchaba todo en armonía, impecable, escuchándose entre todos, estaba sonando como debe sonar impecable, la voz de él es muy placentera de escuchar si bien estaba haciendo notas agudas que podrían ser tranquilamente estridentes se escuchaban bellísimas tiene un color de voz que es una preciosura me encantó me encantó esta fusión filarmónica mariachi me encantaron los arreglos de esta canción ahí estaba leyendo que el maestro y director se llama José Guadalupe Flores y en la voz el excelente Juan Pedro Vargas que dice Arturo Vargas no sé si será uno el nombre artístico y otro el nombre de pila pero me quedé fascinado una vez más con el talento mexicano me encantan sus recomendaciones me encanta conocer artistas nuevos así que si quieren que conozca a otro artista me lo dejan en comentarios si quieren que reaccione a otra canción del mariachi Vargas también me lo dejan en comentarios si aún no se suscribieron por favor pueden hacerlo dándole click al botón rojo y activando la campanita para enterarse de cada vez que suba un nuevo video síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música chao Gracias por ver el video.